Gracias y paz a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que explicaremos a la luz de las Sagradas Escrituras los conceptos del Seol, el Hades y el Seno de Abraham. Existen muchas dudas teológicas y muchas interpretaciones erróneas que llevan a los cristianos a creer en que los muertos están en el más allá, ya sea en el cielo, en el purgatorio o en el infierno. Si tienes dudas al respecto, te recomiendo que veas las anteriores perlas doctrinales que hablan de todos estos temas. Vamos a empezar hablando de el Seol. Según los eruditos y entendidos, el Seol es el lugar de las almas rebeldes, un lugar donde van los muertos en pecado y los que no conocieron a Jesús, una especie de purgatorio. Pero como sabemos, Dios hace necios a los sabios y aquí humildemente vamos a analizar cada versículo y vais a comprobar que el Seol y el Hades es exactamente lo mismo, es el poder de la muerte. Pues la palabra hebrea para sepulcro individual es keber y la palabra griega para el sepulcro individual es nemeion. Entonces, cuando la Biblia habla del Seol, se está refiriendo al reino de la muerte o poder de la muerte. Es algo mucho más profundo que hablar de una sola sepultura. Estamos hablando de un poder invisible del que sólo uno ha conseguido triunfar y ese es Cristo. Pues Dios le resucitó del Seol, es decir, Cristo venció al poder de la muerte. Repasemos brevemente en Génesis 3.19 qué somos y a dónde vamos al morir. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste formado, porque polvo eres y polvo volverás. Como puede leer, no vamos a ningún más allá, sino que volvemos al polvo de la tierra y ahí nos quedamos. Esto lo explico con más detenimiento y versículos en perlas anteriores, sobre todo en la perla número 5, titulada El alma, el espíritu y el cuerpo. Sigamos con Eclesiastes 9, versículos 5, 6 y 10. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada ni tienen más recompensa, pues la memoria de ellas es puesta en el olvido. También han desaparecido su amor, su odio, su envidia. Ya no tienen parte en este mundo, en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con empeño, porque en el Seol, a donde vas, no hay obras, ni cuentas, ni conocimiento, ni sabiduría. Qué tremendo mensaje que ha escrito Salomón, explicando qué es el Seol. Explica que cuando mueres no hay un más allá y que dejas de existir completamente tal como enseñó Dios en Génesis 3. Lo que tú eres, tu amor, tus sentimientos, tu odio, tu envidia, dejan de existir. Y fíjense con detenimiento, en el Seol no hay obras, ni sabiduría, ni acciones. Es decir, el Seol no es un más allá donde los muertos están vivos en otro estado. El Seol es el poder de la muerte. La tumba o fosa donde nos volvemos polvo, eso es la palabrita Keber o Nemeyon. Y el Seol es el poder que nos lleva ahí. Pero gracias a Dios, un día seremos resucitados, venciendo al Seol o poder de la muerte que hay sobre nosotros en estos momentos. Sigamos en Génesis 37-35. Todos sus hijos y todas sus hijas fueron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y decía, enlutado descenderé hasta mi hijo, al Seol. Y su padre lo lloraba. En este pasaje Jacob lloraba la falsa muerte de su hijo José, pues en realidad no había fallecido, ya que sus hermanos lo vendieron a los esclavistas egipcios. Pero, ¿qué es lo que pedía Jacob roto por el dolor? Su petición fue querer bajar con su hijo. ¿Pero a dónde? Al Seol. Es decir, Jacob pedía que la muerte se lo llevase a él también, que el poder de la muerte hiciese su trabajo en él, para así estar en la misma situación que su hijo. ¡Qué tremendo dolor sentía Jacob! Por lo tanto, el Seol no es un semi-infierno, sino que es el poder de la muerte, dejando bien claro que la tumba o la fosa es donde el cuerpo está y se vuelve polvo, el alma deja de existir y el poder de la muerte o Seol triunfa sobre las personas llevándolas a morir. Pero vamos a repasar nuevamente dónde se encuentran los que mueren, dicho por las palabras del Hijo de Dios, de Jesús. Vamos a Juan 5, 28 y 29. No se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron el bien para resurrección de vida y los que hicieron mal para resurrección de condenación. Ahí lo tiene claro, los muertos están en los que están en los sepulcros y el Seol triunfó sobre ellos. El poder de la muerte les alcanzó y como dijo Dios en Génesis, ciertamente morirás. El único que venció al Seol o al poder de la muerte es Cristo, ya que Dios les resucitó. No permaneció bajo ese poder. Vamos a Números 16, 30 al 33. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos a sus casas a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. En este texto podemos ver la narración de la rebelión de Coré, y cómo estos rebeldes fueron tragados por la tierra con todas sus cosas, y descendieron vivos al Seol. Es decir, ¿fueron vivos al infierno o a un purgatorio en un más allá? No. ¿Están en el infierno con sus casas, sus ropas y demás cosas? No. Simplemente cayeron al interior de la tierra, y el poder de la muerte actuó sobre ellos. El Seol hizo su trabajo. Vamos a Salmo 16, versículos 9 y 10. Por tanto, se alegró mi corazón y se gozó mi lengua. También mi cuerpo descansará en seguridad, pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí, el rey David estaba hablando de algo sumamente importante en profecía, y a la vez afirmando que el alma regresará a la vida de nuevo. Pero sobre todo, diciendo que el alma no permanecería bajo el poder de la muerte para siempre. Veamos de qué está hablando el rey David. Hechos 2, versículos 27 y 31. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento, Dios le había jurado de que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Resulta que el apóstol Pedro dijo lo mismo que el rey David, pero añadiendo la palabra Hades, que viene a ser lo mismo que el poder de la muerte. Es decir, el Seol y el Hades es lo mismo. Es el poder de la muerte del que nadie escapa, el destino donde van todos. Pero no es un más allá. Y en estos pasajes dice muy claramente como Jesús estuvo en el Hades o Seol. Es decir, Jesús estuvo bajo el poder de la muerte, pero Dios no permitió que su alma siguiese en el Hades o Seol, ni vio corrupción, pues Dios le resucitó de la muerte, venció al poder de la muerte. Y ahora Cristo está a la derecha de Dios, intercediendo por todos los hijos de Dios Padre, preparándoles un lugar en la nueva Jerusalén celestial que ha de venir, y aguardando el día de su regreso para que comience su reino. Pero veamos qué es la palabra Hades en los textos originales. Como pueden leer, y si no saben en inglés se lo traduzco, es la muerte. Es decir, el poder de la muerte. Lo mismo que el Seol. Vamos a Isaías 14, versículos 4, 9 y 11. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó su furia insolente? Allá en lo profundo por tu causa, el sepulcro se estremece a salir a tu encuentro. Por tu casa despierta a los muertos, a los que fueron jefes de la tierra. Hace que los reyes de todas las naciones se levanten en sus tronos. Todos ellos responden y te dicen, también tú te has debilitado. Ya eres uno de los nuestros. Tu majestad ha sido arrojada al sepulcro. Junto con el sonido de tus arpas, duermes entre gusanos y te cubren las lombrices. En este pasaje de Isaías habla del malvado rey de Babilonia, el cual, como pueden ver, fue arrojado al Seol. ¿Qué le esperaba una vez que el Seol triunfó? Una vez que el poder de la muerte hizo su trabajo sobre el rey de Babilonia. Le esperaban gusanos y lombrices, ya que murió en el sepulcro a medida que se convirtió en polvo, y los gusanos y las lombrices fueron sus acompañantes. Ahora vamos a ver, muy fácilmente, que el Hades es lo mismo del Seol. Mateo 16, 18. Ma yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En este versículo tan mal usado por muchos cristianos, la palabra infierno es una palabra mal traducida, pues el original es Hades, es decir, es el poder de la muerte, diciendo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, que la iglesia será resucitada. No permaneceremos bajo ese poder para siempre. No estaremos muertos para siempre. No estaremos muertos para siempre. La iglesia no será vencida por el poder de la muerte. Los cristianos que mueren serán un día resucitados de los sepulcros. Esta es la correcta interpretación. Y por supuesto, saber que el Hades y el Seol es completamente lo mismo. Apocalipsis 6, versículo 8. Y miré, y aquí un caballo pálido, y el que estaba montado sobre él se llamaba muerte, y el Hades le seguía muy de cerca. A ellos le fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, y con hambre, y con pestilencia, y por las fieras del campo. Uno de los caballos del Apocalipsis, en los últimos tiempos se llamará muerte, y el poder de la muerte le seguirá de cerca. Estará a su lado, y mediante ese poder morirá la cuarta parte de los habitantes de la tierra por medio de guerra, de hambres, de enfermedades, y de animales. En las siguientes perlas doctrinales, vamos a hablar de toda la verdad sobre el infierno. La verdad bíblica, y no es la inventada para beneficio de algunos, ya que muchas traducciones han incluido la palabra infierno en el mismo lugar donde el original nombra Hades y Seol. Pero eso es totalmente falso, pues la correcta traducción sería decir poder de la muerte, y mediante ese poder las personas acabarán en los sepulcros, tal como dijo Jesús. Con ello no digo que no vaya a haber un infierno futuro. Ese infierno de fuego que tú imaginas y has oído es el lago de fuego y azufre, dicho por Jesús y mencionado en el libro del Apocalipsis. Un lugar donde serán destruidas por fuego las almas de los malvados, incluidos Satanás mismo. Y un lugar donde será arrojado también la muerte y el Seol y el Hades, es decir, el poder de la muerte un día dejará de existir. Los hijos de Dios serán inmortales. Pero tiene que tener bien claro que el lago de fuego y azufre no es un lugar donde las personas estén ahora mismo. Por último, vamos a ver qué es el seno de Abraham. Aunque te recomiendo que veas la perla número 7, llamada la parábola del rico y Lázaro, y ahí se explica más en detalle, voy a explicarlo de manera concisa y breve. Lucas 16, 22 y 23. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el infierno azó sus ojos, y estando en tormentos vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Pues bien, ¿qué es esto del seno? Pues mirando el original de la palabra, vemos que es el pecho de Abraham. Es decir, no es un lugar en un cielo o semicielo. Simplemente es el pecho donde se recostará Lázaro, y será consolada por todas sus aflicciones cuando Dios les resucite, cuando resucite a Abraham y a Lázaro, y vivirán en la Jerusalén celestial. Abraham consolará a Lázaro, y se recostará sobre su pecho. Serán hermanos, buenos amigos, y sobre todo serán hijos de Dios. Como conclusión, hemos visto que el Seol y el Hades, que tanto menciona la Biblia, simplemente es el poder de la muerte, del que nadie escapa, solo Cristo, y Dios ha prometido que ese poder no tendrá más dominio sobre nosotros el día de la resurrección de su iglesia. ¿Y dónde van a parar los muertos, como dijo Jesús? Pues al sepulcro. ¿Y dónde va el alma, como dijo Dios Padre? Pues deja de existir por un tiempo, hasta el día de la resurrección. Dios Padre resucitará las almas de las personas, para el día de los juicios, o para que entren en la Jerusalén celestial. De ninguna manera, el Seol o el Hades, es el lugar donde las almas sufren tormentos, o están esperando poder entrar en la presencia de Dios. Eso es un invento del hombre para poder sacar beneficio económico de las personas que así lo creen. Ya que celebran misas por los muertos, no una ni dos, he oído que hasta nueve. Y hacen oraciones por ellos, a la vez que dicen que ya están en el paraíso. Es una completa contradicción. Y aparte, es un engaño del propio Satanás, para que las personas no lleguen al verdadero conocimiento de la verdad, que aquí se está exponiendo gratuitamente. Y así, se asegurará que muchas personas no lleguen a ser hijos de Dios. Por lo tanto, si usted que está viendo este vídeo se ha dado cuenta de su error y quiere caminar a la luz de la verdad que es Cristo y sus palabras, sea valiente y siga solamente a Cristo y solo a Él. Crea en el Dios Padre Celestial, en su precioso Hijo Jesús. Arrepiéntase de todos sus pecados y maldades, y bautícese en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Dios entonces le llamará Hijo, le regalará la inmortalidad del alma cuando le resucite, y el poder de la muerte no va a tener lugar sobre usted después de la resurrección. Si desea conocer más sobre estos temas u otros temas de la Biblia, le animo a suscribirse a este canal, a visitar la mejor web cristiana de estudios bíblicos llamada las21tesisdetito.com y a incorporarse a los grupos de WhatsApp y Telegram, donde continuamente se hacen debates bíblicos y se enseña la verdadera doctrina de Jesús y los apóstoles, con hermanos de todo el mundo. Con esto me despido, gracia y paz para todos, y recordad, el que permanece en la vida.